Música 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 Ahora aquí está la cámara Estoy aquí Música 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 Y acá estamos, pronto para empezar Sigo jugando, siguen quedando, siguen quedando Para la gente de desayunos informales, primicia Exclusiva, estimado público de desayunos informales ¡Charlie Watts! ¡Charlie! ¡Charlie Watts! ¡Charlie Watts! ¡Charlie Watts! ¡Bienvenido Rafa! ¿Cómo andas? ¿A puro rock and roll? No, 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 descubrí la batería con Martín y ahora es fanática, me encanta ¿Viste que te desahogaste? Con estas energías es como... Te baja el rock, a ti le pasa lo mismo ¿Eh? A ti le pasa lo mismo con la batería, le baja el rock ¿Sí? Es tremendo Queda como una clase de gimnasia, queda como... Yo lo único que le quiero decir a los vecinos de Roxanne es que yo no tengo nada que ver en este... Todavía no, todavía no, no, estoy pensando en alguna electrónica, viste que... Claro Por ahí mis vecinos no me van a echar, y recién mudada todavía, ¿no? Bueno, hablando de rock y hablando de electrónica, vuelve la ruleta en este nuevo formato, de alguna forma, con banda en vivo, es otra historia, ¿no? Definitivamente, es increíble como puede cambiar tanto, hay como otra energía completamente diferente en el piso, ni mejor ni peor, pero bien distinta Bien distinta y hay otro juego también, viste, bueno de hecho ya está con Roxanne toca la batería, viste, cuando empiezan a surgir cosas de locas Un participante, dice, fanático de los Rolling, entonces ya ahí, viste, es otra cosa, ¿no? Aparte estos tres animales No, estos tres principiantes que tienen... Claro, le hablas de cumbia, te sacan una cosa Regretón, rock, o sea, todo lo que quieras, es impresionante Y que la música es alegría, ¿no? Es eso, es jolubio, alegría Claro, claro, definitivamente Y nada, viste, incluso hasta para las pausas, antes de arrancar Yo me imagino lo que ves de eso Están tocando Pues paren, chicos, vamos que tenemos que seguir Claro, tal cual, viste, pero y... Ya en el arranque, viste, como que empieza a sonar la música A nosotros que no nos cuesta nada apavear Pero ya los participantes como que entran en esa, viste, esa cosa de... De fluir Nosotros, como tú, hay veces que la tenemos que ir a buscar a la calle y decimos, Cuca, dale Porque, viste, le baja el malzampito y arranca vos, Cuca Por Dios, tenemos que seguir con el programa, imagino lo que va a ser eso Bueno, pero uno los ve en casa y realmente se divierte Tienen una química ustedes impresionante Y cómo disfrutan del programa, la verdad, junto con los participantes, es impresionante Eso sin dudas, y jugamos también Yo en el panel, cuando veo, ya lo resolví, el participante no A veces, es como que se lo quiero gritar y no puedo, no puedo, no puedo Es una, es mucha emoción, la verdad, que se disfruta muchísimo A mí me encanta trabajar acá adentro Claro, porque vos sos un animal de, ¿no? De la fuera De la fuera Entonces, me fascina estar en contacto con todos estos Buah, sí, cuando llegas a tu casa y dices, ¿por qué no estaré en salto? Con el fe y el gato, tranquilo Pero sí, nada, me divierte muchísimo Es como, ¿viste? Una bocanada de aire fresco Y volver a casa, volver a casa Satánico, sí, tal cual Y que se trabaja en equipo y se nota, eso se ve en la pantalla Sí, yo creo que sí, que se traspasa, ¿viste? Porque hay, aparte, todo como un, hay un cariño muy fuerte Les pasa a ustedes, y es muy difícil de transmitírselo a la gente Pero hay como una cosa, ¿viste? Que unir y vuelta Y es muy rico, a mí me, realmente me divierte mucho Y si me decís, ¿qué es lo que más te divierte hacer la ruleta? Es trabajar con todos estos energúmenos y energúmenos Ahora, cuando salís de tu casa Cuando salís de tu casa, la valija te mira y te dice, ¿no voy? No, porque siempre estás con un bolsito Bueno, tenemos que ir para acá Bueno, vamos, cuando te veo con los programas del exterior, dale, la valija Ahora te mira y te dice, no me llevas, no me llevas Ya volviste, pero sí, es así, es un poco así Y con Roxana, desde el primer día ¿Viste? Llegamos como una muy buena vibra Y ya estamos ya hace un año al aire, así que Podés decir la verdad, decir que es insoportable Yo pensé que iba a ser más insoportable Y al final, al final, ¿no? ¿Cómo te lo imaginabas a Rafa? No Eh, imagina No lo voy a decir, quizás, ¿no? No lo voy a decir Me imaginaba de una forma Me imaginaba de una forma Pero te das cuenta que con eso dijo todo No lo voy a decir Me está cuidando Me está protegiendo No, no lo quiero mucho Pero la verdad que trabajás con Rafa Además que, aparte, es un flor de comunicador Un profesional que todos los días aprendo de él Aprendo con él Y eso es algo que más allá de compartir Todos los días una experiencia distinta Poder aprender, para mí, es algo que agradezco Ayer, hoy, todos los días Y se esperaba en esta repercusión de la ruleta Volver con nueva temporada, renovar Todo lo que genera la gente Bueno, regalar también, ¿no? Ayudar a la gente en un momento difícil Eso es mágico, Lu Eso es mágico Y sí En cualquier momento es mágico Pero en un momento como el que estamos viviendo De pandemia, que está todo muy complicado Para poder regalar Y regalar en serio Porque no son dos mangos ¿Viste? La gente se lleva Claro Sueldos importantísimos Claro Y más allá de Y capaz que realmente le modifica Le cambia, le hace algo Te aporta, claro Claro, te mueve la aguja Como decimos nosotros Te mueve la aguja 40, 50 mil pesos 60, 70 como se han llevado A veces más Mueve la aguja De cualquier hogar Sí, obvio Entonces Nada, hay gente que viene Con necesidades puntuales Aparte Y ahí como Cuando sucede eso ¿Cómo se van para sus casas? ¿Para bien o para mal, no? Porque también te puede llevar Una mochilita de decir No, y muchas veces Lu, sale el auto Y no descifras el panel Y no te lo llevas Y ese es el peor día Ah, ese es el peor Para todos ¿Qué te puede pasar así? Para todos Como se dijo que cuando se ganó el auto No, no, no Lloraban hasta ¿No? Lloraban más, no Fue como si se lo hubieran ganado todos también Sí, 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 tal cual Pero es eso Lo que lo acabas de decir O sea Pierde, perdemos todos Y gana, ganamos todos Es como una cosa Está de más Sí, está de más Y cómo No es que te cambias la vida Ni mucho menos Pero Esa sonrisa La gente Esa alegría Que se llevan Muchas gracias Bueno, yo no tengo nada que ver Solo somos los conductores Pero vos, muchas gracias Muchas gracias Y cómo Claro, pero por el momento también ¿Qué influye más en los concursantes? El tema de la suerte O también saber elegir la letra Porque a veces con los nervios Viste, volvés a repetir la letra Para mí es una fusión de ambos De ambos De ambos Por más que vos tengas una estrategia en mente Si la ruleta no quiere Claro Es difícil Claro Pero por eso es un equilibrio Ahí está la parte Claro La suerte de la salsa Es cuando gira la ruleta Después todo lo demás es estrategia Y vos perfectamente podés Influir en eso O sea ¿No? Conseguir mejores o peores resultados Claro Cuando gira la ruleta fuiste Igual hay No podemos Pero hay ciertos sectores A los que vos le podés apuntar Digamos ¿Apuntando? Están libres de peligro Se puede Se puede Claro Pero igual es mucha suerte Pero después en la elección De las consonantes O cuando El momento de comprar vocales Exacto Entonces ese tipo de cosas Son muy estratégicas Resolver ahora O acumular más dinero Claro No tengo dinero Pero ella tiene 50 mil pesos Lo resuelvo yo Y ella no lo suma Para que me acumule Hay un montón de cosas Viste De recovecos Que vos podés recorrer Vos tuviste suerte La vez que jugamos No Tuviste solo suerte Lo que no pasó No tenemos las imágenes Pero fui el primer ganador De la ruleta Ay Por favor Dos mil años de escrito Fue suerte Fui tirando Por ir a resolver el panel Y fui tirando Para que ustedes jugaran ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo vuelve el equipo de desayuno? Por la revancha Uh, cuando quiera Sería genial Me tienen que invitar Por favor Hay que volver No sé si va a carrer Y bueno Y capaz que hay una edición En algún momento De la ruleta famosa ¿No? Para jugar por alguna institución ¿Por qué no? Sí, claro Claro que sí Podría ser perfectamente Y ustedes serán las primeras Por favor Claro No, la mitad además Queremos ganarle a Coco Claro La revancha Es que yo pierda ¿Ya? Esto es el clásico No quiero que gane mi cuarto No importa quién gana Me interesa que pierda el otro Es al cual Ayer mirando pone play Todos deseábamos Que perdiera el equipo de Coco Claro Todos Por el final terminó ganando Qué difícil Estoy cansado de llevarme puesto Es tremendo Bueno, y el resto de sus vidas ¿Cómo están el resto de sus vidas? ¿Tenés tiempo para que te cuente? Bueno, yo estoy con muchas cosas Sí, seguimos con ¿Se acuerdan de mi escuela de Moderna? Ah, con Jodens Bueno, estamos a full con eso Y bueno, la licenciatura Que también estoy estudiando Estoy también haciendo un curso De moldería y costura ¿Verdad qué lindo? Tendiendo, sí, a coser Que me di cuenta que Es útil, más que nada Por supuesto Claro Bueno, a ver, en las Olimpiadas Teníamos uno de los atletas Que te quería Es terapéutica Claro, sí No, no Es un momento para ti Claro En tu burbuja La verdad que lo disfruto pila Y bueno Trabajando como modelo también Es como que un poquito de todo La verdad que sí Rafa Y yo con Súbete Y ya con la ruleta Y ya no, no No hay más tiempo Para nada No hay más tiempo Paso el perro Y otra cosa más Personas mayores Claro La Lucía tiene 21 años 21 años Anda a trabajar Pero sí, en realidad A mí me queda muy poco tiempo Para cualquier otro tipo de cosas Andaba con ganas De hacer un cursito de cocina Ah, qué bien Se lo comenté a Cata Cata me tiró unos piques Todo Pero por ahora En tu casa ¿Sos de cocinar? No, no Para nada Para eso Porque sos un desastre Claro Quiero aprender, Lu Lu tiene un buen pique Que es el Pancho Corazón Ay, ay Dejen de repetir El Pancho Corazón Pancho Corazón Sí, el Pancho Corazón Después te paso la receta Con tropezón Lo podés hacer después Lo podés ir elevando ¿No? El Pancho Corazón Para principiantes arrancás Después lleva tropezón de papita Yo te cobro nada Porque Cata te va a querer vender el libro Seguramente Claro, comprate el libro Ya se lo compré Ah Ya se lo compré Y para empezar Podés ver el de niños La mujer Rafa sí cocina Está salvado Ahí está salvado Bueno, y hablando del libro De niños Este El día El domingo fue El día del niño Hablamos del día del niño ¿Cómo se acuerdan ustedes de niños? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? ¿Eran traviesos? No, yo era muy buen niño Vos casi con la edad que tenés Casi que no te acordás ¿Quién dicen que la vida es un equilibrio? Claro ¿Eras bueno? Mi parte buena se desarrolló hasta los 14 años Porque vos sos de Sagitario, ¿no? Sí Claro Pero en qué momento eso se hizo un giro 14, 15 años Y ahí se pudrió todo ¿Pero qué? ¿Cómo fue el giro este? No fue paulatino ¿Eras bueno cuando era chico? Era ex Pero un niño prácticamente modelo Claro ¿Era? Sí ¿Y por qué decirlo? Era chiquito, de lentes Pará, pero crees que hoy no Muy buena escolaridad Muy respetuosa con sus vecinos ¿Y hoy no? No ¿Nada de eso? No quedó nada de aquel niño Pre-adolescente no quedó absolutamente La pregunta de aquel niño, ¿no? Como decía la música Sagitario se tuerce Tremendo estudiante ¿Se tuerce? Sí, sí Ah, entonces es una cuestión de ciclo Sí, sí, sí No somos Tranquilo, perdón Bueno, somos ambos Sagitarios Ah, somos Sagitarios Hoy nos preguntamos ¿De qué signo serías? De Sagitario Y ascendente Sagitario también No, y de niña Me portaba bastante bien Lo único es que Siempre me gustó pelear Ahora, claro De niña La semana pasada De niña es día De niña es día De niña, es como que 22 años Ahora nosotros vamos a mostrar Una foto Es malo, ¿no? ¿La de ella? No Es como ahora La del Rafa es de 1915 En blanco y negro AC Dice al lado Que es antes de Cristo La de ella la sacamos de Instagram Bueno, el viernes pasado Estuvimos mostrando diferentes fotos De diferentes comunicadores de la tele Bueno, y hoy queríamos Mostrar la foto de ustedes Cuando eran chiquitos A ver Y nos cuenten Si recuerdan ese momento Mirá lo que es Ay, mirá la camita ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos años hay La cita, más o menos? ¿Cuántos hay? ¿Tres? ¿Cuántos años hay, más o menos? Sí, la verdad No tengo mucha idea Pero no, capaz que un poquito más, ¿no? Cinco Por ahí Cinco La cara de bueno La cara de bueno Te digo, Lucía, que era un gurí Mi cara de bueno La gente en la casa se pregunta ¿Qué pasó? Mirá, me dicen Hay gente que está llamando para adoptar a ese niño ¡Claro! ¡Qué cosa maravillosa! ¡Claro! Divino La gente pregunta ¿Qué pasó? La cara de bueno Igual ¿Cuándo empezaste? Mirá la cara Sigue esa cara de bueno Mirá ¡No! ¡No! Tiene cara de bueno No sea mal No hay forma No hay forma ¿Qué te habrán hecho? El ojo lo me delata El ojo lo me delata ¿Cuándo empezaste a usar lentes ya? Ya ahí usaba lentes Sí, de muy pequeño Yo ya nací con un ojo desviado Ah Digamos que es el primer problema que tuve Y a partir de ahí Bueno Década del 70 Me taparon un ojo con un parche Luego me taparon el otro Y nada Ya desde muy pequeño uso lentes Me han ofrecido Operarme gratis Lentes Estela Cada vez que voy Tenés que usar lentes de contacto Pero no Es imposible para mí verme sin lentes Toda mi vida Yo tengo dos brazos, dos pierdes y un par de lentes Claro Parte de vos Por favor No lo puedo ver A mí me pasó eso Me taparon un ojo A la salida de un tablado Una vez Y volvimos a la semana Me taparon ¡Basta, Coco! No, pero fue de otra historia A ver, vamos a ver ahora la foto A ver Roxanne Ah, qué linda Estás igual Estoy igual Bueno, pasaron un par de años No, claro Ay, qué malo No sé qué edad tenía Esta foto Pero igual tiene cara de pícara Cara de pícara Pecadora, como dijo Sí, sí, sí O sea Adelante de todos Me portaba bastante bien Pero se daban vueltas Y me decían No toques ahí Y pa, yo tocaba Sí, sí, sí Pero no, no Bien, bien ¿Y ahí dónde estabas? Ahí estaba en Canadá Ahí estaba en Canadá Ahí estaba en el patio mío de Canadá Sí, sí Divino No sé qué edad tenía Pero bien Carita de terrible Igual te quiero ver Sí, ahí va Por eso te digo Por eso te digo Al revés de Rafa Viste, ahí tenías carita de terrible Ahora pareces una niña buena Sí, bueno Entonces cambié Cambié La mutación fue a la inversa ¿Cómo me identifico con ustedes? Estuve en Canadá también En la 13 estuve Dios mío Es una máquina Hasta poco Hoy es martes de humor Qué disparate Qué maravilla Ay, yo lo quiero mucho Nosotros también lo queremos Lo que nos divertimos Cuando nos lleve Cuando me invitás al chuve también Me divierto mucho De este sujeto de verdad ¿Vos sabés que ayer miraba A poner play? Viste que siempre hay preguntas Cuando tenés la suerte De que te hagan entrevistas Pero hay preguntas Que se repiten, ¿no? El mío son Qué lugar le recomendarías A la gente para viajar No sé cuánto Y muchas veces me preguntan Qué tenés pendiente de hacer O qué te gustaría hacer No sé cuánto A mí me gustaría hacer Un programa con el coque ¿En serio? Bueno, vayan anotando Opa Tenemos a Leborques Ahí agarrado Lo empieza a vender Anote Te mandamos texto Quedate tranquila Que te mando un mensaje ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? No sé lo que sea Pero me divierte mucho Después de las 10 de la noche Sí, claro Seguro Me divierte mucho Ahora, pero Hablando de la televisión ¿Tenés alguna asignatura pendiente? Porque has hecho un poco de todo O sea, vos lo decías hoy Extrañás un poco el piso Que no es la primera vez Porque cuando hacías Telemental También Sí, Telemental Planta baja Planta baja Mil programas, ¿no? Pero Es una convivencia un poco de los dos Porque me imagino Que si estás mucho tiempo Sin irte afuera Estar en el terreno En el campo de juego También lo extrañás No, no, no Ni que hablar No, eso no me lo saques Cuando vuelva a la fiesta del interior Tenés que volver Obviamente Este año y medio Vemos un caballo Y tiramos espuma por la boca Claro Y de verdad Se extrañan un montón ¿Pero tenés alguna asignatura pendiente Así a nivel de programa Que te gustaría hacer? No sé Me gustaría volver a viajar Un montón de cosas Me gustaría volver a hacer deporte Este... Sí, por ahí Más o menos Un programa de Un late night ¿Viste? Con gente copada También estaría buena Me gusta mucho laburar con gente Claro O sea Estoy tan... O sea He laburado tanto solo Solo entre comillas, ¿no? Porque uno en esto de negocio Nunca trabaja solo Vamos a decir las cosas como son Pero delante de cámara solo Que me gusta esto A mí me encanta venir acá por esto ¿Viste? De verdad Bueno, y veníte todo el día Además si venís ¿Quién te lo prohíbe? Capaz que no llego para el arranque del programa Cuando hacíamos Merresbala Una de las cosas que siempre decía el Rafa Dice vos La verdad que cuando te invitan a hacer el programa Te dicen Vas a ser el conductor del programa Y vas a estar conduciendo Con todo el elenco Que era un elenco Bastante importante Decías Va, qué bueno que yo estoy en este rol Y después lo sufría Porque él quería estar con nosotros Era mucho más divertido Porque se divertía esa tribuna, ¿no? Era mucho más divertido Qué relajo Claro Pero hay imágenes Que el otro día justamente Chequeábamos con Andívar De que lo que disfrutabas Lo que te reías En el programa Lloraba Yo lloraba Con el teatro El teatro dependiente No, no Se me caían las lágrimas De verdad No me costaba nada Era muy fuerte Y fuerte los golpasos Que nos damos También También Pero había mucho talento ahí, ¿no? Había gente muy grosa O sea Manuela, Luciana Coco Maxi Marcel Paola Bianco Pati Wolf Pati Wolf Sí, sí Y después los invitados que venían Claro Me recordaban la de Juanchi Uní Juanchi Uní Cuando le salta a Maxi Maxi metido de un oso Y corta la cámara contigo ¿Verdad? ¿Verdad? Viste, anormal Desaparecen los dos Es realmente maravilloso No, sí A mí me ha tocado de verdad Hacer cosas realmente Que me Porque Más allá de que uno trabaja En lo que le gusta Es un trabajo Muchas veces Tu trabajo te gusta más o menos No es que no me guste hacer Algo que haya hecho Obvio Pero Me ha tocado hacer cosas Realmente Muy divertidas O sea Laburar con gente muy copada Ya desde el arranque En planta baja Con Fernando Tete Serguilla Mexeira Carlito Pico Barina Ya desde ahí para acá Viste Después en Telemental Yo laburaba con Maxi Viste Laburar con el Rafa Gotel El Rafa Gotelo Claro Diego Guayro Manu también ahí Claro Era realmente increíble Más todo el equipo que se suma ¿No? Ellos insisten lo mismo Que es cuando Viste Cuando vos lo metés La arena La arena necesaria Es fundamental ¿Carañas la radio, Rafa? Sí, extraños Pero es de las cosas Que no puedo hacer Por esto que te decía Es muy difícil Generar un compromiso Y viste Esto es muy Muy dinámico O sea Mañana te llaman Y vos Nos vamos para la Copa América Nos vamos para el Mundial Un mes Salió un programa de viaje Te tenés que ir el jueves Para Durazno Claro Y no podés Viste La radio tenés que estar Al cual Bueno Repasemos la rubeta Entonces Vale Seguimos en el horario habitual Lo Sí, sí, sí Exactamente igual Jueves Misma hora Después de Telemundo Con Algunas Aditivos Realmente Muy Enriquecedores Sí, realmente También tenemos Un gajo muy importante Que es el gajo del pozo Si antes podía pasar Cualquier cosa hasta el final Bueno, ahora mucho más Porque tenemos Esto del pozo Que se va acumulando Durante el panel Y por momentos Cobra cifras Upa Impresionantes Realmente impresionantes Y con una sola tirada Podés dar vuelta Absolutamente todo Así que realmente Hasta último momento Ahora Si sucedía antes Ahora mucho más Hasta último momento Nadie sabe quién gana Y el aporte De los músicos Es fundamental Realmente fundamental Y lo agradezco Infinitamente Bueno, lo despedimos Con un fuerte aplauso Sí Bueno, mañana vuelvo Obvio Mañana vengo No, menos hasta ahora Un poquito Bueno, nos vamos Al móvil Con Camila